Estamos, estamos, y yo, iniciando, iniciando Con tu hora favorita, favorita, favorita Tu lo pediste, las huellas del sonido Alimenta tu corazón con buena música Las huellas del sonido Elige a tu artista favorito Solo aquí En Romántica 1380 El que de mi vida serás Sin el lucero azul de tus manos